ay señores estoy en un edificio que me traen muchos recuerdos fotos y recuerdos pero estoy en búsqueda de un viejo amor un dique bf porque él sabe que hay una cosita yo lo quiero mucho bueno yo estoy muy contenta porque se me dio yo creo que la entrevista más difícil de josear en buen dominicano va a seguir no me haga enseñar todo el mensaje ha sido porque yo no sé si es que la amistad hace que las entrevistas se compliquen o es que el amigo entiende que uno lo va a involucrar y sale huyendo es una de las dos y pueden ser las dos yo me siento hoy yo me siento hoy como que un protagonista mañaneras mañanera por un día tú no me invitas a tu programa yo no te invito una vez dos veces no voy a ser justa dos veces en más de una década en 11 años precisamente en octubre cumplimos 11 años en el aire y tú y yo no conocemos hace desde el 2009 tú sabes que yo me siento muy contenta porque pisar en este lugar radio cadena comercial para mí significa mucho también porque es un lugar donde culminó la etapa de omelette radio y también donde crecí muchísimo tú y yo hemos pasado por varias emisoras fuimos creciendo tú obviamente tiene mucho más tiempo en la radio que yo y era un mucho más veterano que yo y te me adelantaste en todos los tiempos tú fuiste de los primeros que dentro cámara que le entró todo lo que es youtube a los programas de radio fuiste muy pionera en cuanto a eso sin contar que tienes que hacer competencia en la mañana pero yo creo que hay un solo programa de humor en la mañana tú me corre no hay más pero pero nosotros somos lo que nos hemos enfocado bien como humor familia ese tipo de cosas de estos 11 años cuál ha sido la etapa más difícil quizás cuando tú te fuiste en una ocasión a trabajar fuera pero manteniendo tu programa aquí que como mantener tu bebé aquí muy difícil sobre todo para ti que el que ha viajado contigo sabe que tú te levantas estos programas tú no tienes que ver con gente tú eres muy responsable y la etapa también de brigar con figuras hermano oye me brigar con figuras no es fácil es un nuevo mundo yo ese mundo lo descubrí déjame ver cómo hace tres años yo te entiendo yo te entiendo yo creo que no yo creo no ha habido etapa difícil para mí también ha sido bien de verdad honestamente bien fácil el el tener la radio porque porque la comencé por amor claro no eso sí fue verdadero amor entiende fue amor amor a la radio o sea fue un amor de que yo esto es lo que quiero hacer este es mi sueño entonces no veía como la parte económica al principio no lo veía la parte como de negocio sino la parte nada más de estoy haciendo estoy cumpliendo mi sueño gracias a dios en menos de un año el programa comenzó a sustentarse económicamente que fue algo y yo hablo cuando me toca hablar con jóvenes yo le hablo de la etapa del primer cheque oye como que él es viejo no pero verdad porque ya yo tengo 40 40 20 me invitan a actividades de niños de 20 años que están empezando que están empezando entonces siempre me preguntan eso y yo tengo una teoría que la desarrollé con la práctica que es el primer cheque en la teoría del primer cheque que la gente regularmente entiende que entra a la radio a cobrar el mes siguiente que lindos que belleza cuando primero tú duras tres meses enseñando tu programa y las agencias esperando saber si tú no te vas a ir si tienes suerte son los tres meses exactamente exacta si si tienes suerte porque si no hay gente un año mi amor y hay que llegar el primer comercio porque la verdad entonces después de los tres meses te comienzan a colocar las agencias ya saben que tú bueno era un proyecto estable te duran 90 días para pagar y van seis y en nuestro caso que no no manejamos esa gran cantidad de views que manejan otros otros canales nosotros sí necesitamos la publicidad no 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 el mismo contenido que hago que haga un contenido más ligero más sano más light así tú estás diciendo que los demás no hacen el contenido más ligero ni sano no lo hacen no lo hacen más atractivo al gran público ahí vamos hacen un hacen una una cosa con esto yo no lo mismo más tranquilo para que los papás oigan su programa del mañanero lo tuyo es manolo dice tal cosita no manolo no es incontrolable manolo no se le puede decir tal cosa manolo dice lo que le dé su cara tú no tú no ha tenido tema de que con manolo de que manolo espérate bajo el mundo yo he tenido yo he tenido sí pero yo nunca le he dicho bajo el mundo y que no quieren venir o que me dicen manolo no puesta digo te voy a ser la verdad manolo es mío y tú lo sabes pero hay par de invitados que lo maltrató lo que pasa es que es el show si tú no quieres venir porque está claro no 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 es una realidad si yo sé cómo es la casa no voy no 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 venga o sea así a mí fueron como de otra gente que yo voy pero si no está mandando la hija pues no vaya me maltrató a esto no venga la entrevista de esto le dieron y siguen lo que está más caro y usted no ha propuesto una reforma que permita que se bajen los impuestos de los combustibles y aquí más le digo así duro que yo recuerdo amar ante bares le dio bueno amelia alcántara que fue pero a ese punto iba yo creo que en cuanto a la plataforma digital y tú me vas a elegir en eso yo creo que hay un antes y un después en el mañanero con la entrevista de amelia alcántara tú ha chapeado muchísimo tú ha chapeado mucho porque la gente cree que nada más hablando bien de algo se vuelve viral y en este país es lo contrario si usted habla mal o usted critica exacto pero aquí como más fácil porque es un patio aquí somos menos obviamente la industria más pequeña y yo creo que lo que volvió más viral esa entrevista fueron algunos comunicadores grandes comunicadoras que han tuiteado porque el twitter también estaba en su en su buena tú siempre has tenido tus hashtag que es el hashtag del boli bikini boli tenía todos los días un hashtag tú tienes un programa en twitter exacto y yo recuerdo que con esta entrevista justamente estos tweets que tú agarraste lo publicaste le dite más sazón se montó una ola que más nunca se detuvo y por mucho tiempo todo lo que hacía el mañanero invitado que iba era viral era una cosa loca era una cosa loca eso tengo que agradecérselo a manolo y por eso yo no lo controlo porque manolo sabe manolo manolo es un genio de la entrevista y un genio de preguntar y cuando le con la respuesta él sabe qué respuesta sacarle y no solamente eso yo necesito que la gente entiende que manolo es una cosa en el mañanero y otra cosa en su vida real aburrido manolo honda gente que no se ríe fuera de esto se apagan la cámara y manolo no habla con nadie manolo no comparte manolo es un aburrido a su casa a leer a oír música un señor él es un señor don un señor don literal a ver teatro sí 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 a producir o sea manolo son dos personas por eso yo creo que tengo que agradecerle mucho mucho manolo yo a ese muchacho no quiero saber ese muchacho está perdido y ahí mismo se apareció el muchacho tú no eres mi padre de la cantidad de talentos que han pasado por este programa muchos se han convertido tú las has convertido en figura o el programa y los oyentes lo han convertido en figura porque llegaron a una plataforma establecida donde pudieron demostrar más su talento que esa es la realidad pero también se han conocido muchos es difícil cuando se te va un talento al cual tú estás acostumbrado yo el otro día yo subí la foto del del primer elenco no hay ninguno aquí del primer elenco pues si tú me pregunta a mí de los mil y un elenco de omelette exacto yo creo que no yo creo que es parte del proceso parte del proceso eso tú lo entiendes con el paso del tiempo va entendiendo que la gente va a llegar y se va a ir que hay ciclos que tú tienes que estar preparado para eso que tú no puedes apecharte con una gente a enfocar que los lo importante es el programa eso va a ser siempre importante es lo que salga al aire el producto que salga al aire nadie es indispensable nadie es indispensable a excepción del boli no porque yo me fui un año y el programa siguió o sea que ni yo soy es la fórmula la fórmula mañanera como nosotros le llamaba es humor y educación el que esté mientras esté vas por ejemplo cuel y fue en lo último que ha llegado eso te iba a preguntar lo que acabó de ver al choco cuel y se ha adaptado de una manera que tú dices no no pero este tipo de este tipo de mañanero porque el tipo se adaptó hay gente que ha venido que no se ha adaptado hay gente que bueno se ha ido y si se ha sentido su salida hay gente que se ha ido y nadie preguntó al otro día ok pero quizás hay alguna gente que se ha salido y por entrar a otras plataformas ha creado quizás más ruido sí pero eso es para eso habrá que si es para notarse para hacerse notar pero hacerse notar la figura no 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 sé no sé pero eso son estrategias y es válido ok sabemos que yo tengo yo tengo una teoría tú no puedes hacer más ruido cuando sale que cuando entra ajá tú tienes que hacer ruido entrando bueno pero si tú quieres buscar algo fuera tú tienes que mantenerte como en alta no 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 sé ok yo mi tema es no que te vayas es que tú no hable mal de dónde estaba porque por eso yo te digo yo a mí yo no hablo mal de dónde estaba bueno pero eso es dependiendo yo siempre digo eso como una relación de amistad o de noviazgo hombre tú no puedes salir a decir a después que duraste seis meses amándolo un año amándolo le pariste un muchacho ahí él es malo en la cama o pero venga acá y te diste cuenta cuándo fue no pero pero te voy a decir la verdad yo porque yo es un tema de debate entre mujeres que podemos debatir no porque hay mujeres que se apechan espérate y hay un hombre malo tú no puedes tú no puedes salir a hablar mal de una mujer pero ella ronca que pasa chico o por lo menos ella ronca bonito pero que por cierto tú ronca tú y yo dormimos juntos sí pero vamos a explicar eso bien ahora espérate 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 tú no me vas a desviar el tema que te conozco aquí se han ido mucho pero hay uno en específico y se van a seguir ariel santana si yo te pregunto a ti cuántos años duró ariel formando parte del mañanero yo no yo tú sabes que yo soy malo para las fechas pero fueron como seis años como seis años tú sabes que para mí te voy a hablarte de mi experiencia con omelette esto se convierte en una familia aunque uno no aunque uno diga no somos compañeros de trabajo es imposible porque se viven demasiadas emociones en el programa y además que uno está en las buenas las malas las no tan buenas y uno es muy creativo estos programas requieren que todo el talento que esté aporte ideas me imagino que lo mismo en el mañanero claro cuando salió ariel yo sentí lo particular que hubo un manejo no adecuado para dos panas ni para dos gente eso es mi percepción y que quizás se dejaron llevar mucho ustedes del ruido de las redes y nos sentaron a hablar bien eso yo quiero saber tu versión la versión original tuya no es que ni siquiera tú lo sacaste no él se fue él renunció pero hay un dicho por ahí que como cuando tú miras como cuando tú quieres que dice no yo prefiero que el hombre me vote hay hombres que prefieren que la mujer ustedes los hombres prefieren que la mujer lo vote pero mira eso eso no es ni que hablarlo ariel se enfermó el otro día y yo estaba en la clínica viéndolo bueno tú eres un tipo incondicional cuando mi mamá estuvo mala yo siempre lo digo y lo voy a decir de la poca gente que estuvo a mi lado haciéndole chiste mi mamá con una anestesia puesta literal fuiste tú no yo siempre le voy a decir que la gente lo sabe que yo no tuve para pagar oye yo no tuve para pagar la salida de esa clínica que yo estaba en una olla dios mío padre santo pero lo que te quiero decir que en esos momentos es que uno conoce los amigos entonces ya eso eso fue una renuncia normal ok pero yo no tengo ningún problema con ariel ninguno pero ninguno pero ninguno ok por eso yo te decía esto no va a ser una entrevista de este novato no te va a tener mucho vio porque yo no estoy yo no tengo el no estoy en ese ánimo ni siquiera ok pero tú haciéndose una pregunta en relaciones volverías a trabajar con él no tú trabajaría conmigo sí ok está bien para confirmar no pues yo creo que la etapa laboral terminó ok no vale pero no es por nada malo es que la etapa laboral terminó solo que tú ya ya déjalo ahí porque tú dormir y mira así para el lado y vete a belleza mira ahora sí voy a pasar la parte de que tú y yo dormimos juntos porque hay otra amiga mía compañera ya que estábamos también no teníamos para las habitaciones así como no realmente yo te va a hacer yo lo apunté incluso aquí yo vi una entrevista que te hicieron otro día yo dije que yo tengo que vivir abriendo el juego tú hablaste de eso sí pero a mí me sorprendieron tu declaración porque porque para mí era versión sala no sí pero espérate pero 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 yo tenía un programa pero déjame expresarme y yo veo que el boli le preguntan por varias féminas porque el boli a un tipo que es buen papá el boli es buen papá vamos a dejarlo ahí porque el boli un tipo que cuando tú le dices te amo ya como que él dobla como que sale corriendo yo no entiendo al boli oye mel se asfixia porque yo tanto en varias tapas tuya que tú estabas desde que le dicen te amo el boli como que se le va el amor o se asusta yo no sé quizás tiene miedo pero es el mejor papá que existe entonces el boli es buen papá así como yo te defino boli y yo estoy escuchando a ti diciendo en este programa que obviamente estamos hablando de que fuimos juntos a ver el juego de las estrellas entonces a este lugar me invita el boli pero que conste yo pagué mi pasaje lógico no sé que yo chapea el boli esto hay que especificarlo es que tú encontraste la foto hay de la verdad y en new orleans que consta que el boli yo no quedamos en la misma habitación en la misma habitación pero había dos camas entonces yo para mí el boli me invitó versión pana yo teniendo este juego y el boli lo que salta oigan esto yo voy a buscar este corte con mis amigos de abriendo abriendo el juego oye el boli dije no pero ahí había una cosita pero como que no hubo nada como que hasta aquí ya te sentí como que era persona no no yo estaba en la verdad no tú me invitaste con malicia no 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 sin malicia lo que pasa que sobre la marcha sí sí te digo que te digo pero por eso te dejaba sola y me dijo pues sí aquí no yo no siento que aquí se va a ganar pero se va a ganar dime la verdad mírame amigo pero espérate dime la verdad pero sí o no yo no te dejaba sola en la habitación y me iba pero al contrario tú te la pasaba jugando comprando tenis porque tú eres un tipo coleccionista de tenis te iba super temprano te iba a comprarle juguete a mi boli todo el tiempo te la pasaba hablando con un bebé boli y tú te costaba temprano claro pero pero por eso me acababa ya uno veía que ahí no iba a ver como tú no bebías tampoco no te emborrachaste entonces pero aquí no hay esperanza pero tú fuiste la vez creyendo que no me amó que tú nunca me tiraste no no es que uno crea no honestamente dormir y mira así para el lado y beta belleza oiganme bien una de las mujeres que se despierta más bella del mundo va a seguir esa mujer de verdad tú tienes experiencia puede decir porque tú te ha despertado al lado de muchas mujeres no 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 tú eres bien mañanero sí pero no me he despertado al lado de muchas yo he dormido mira que yo he dormido con figuras del medio pero así mismo bajo esas circunstancias no voy a decir la circunstancia de viaje no voy a decir otras personas porque no sé porque no sé si puedo decirlo no 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 vamos a decir nombre pero yo dormí con una así mismo en un viaje que nos pusieron juntos en la habitación no me calculo qué viaje fue que no se callaba la boca esa mujer esa mujer le dio a play ahí no se va a callar esta muchacha cuatro de la mañana esa muchacha contándome su vida y yo decía pero seré yo a la cima ok y cómo fue dormir conmigo no no la que es la que sufrió fuiste tú porque yo estaba roncando tú también te has convertido en gran papá tío de tus sobrinos cuántos niños son ahora ellos son tres y míos dos tú sabes que usted te pagaría como lo tuyo lo mío lo nuestro exacto exacto porque realmente la pareja que venga si tiene hijos no y obviamente se reciben con sus hijos y por la edad que ya uno tiene muy difícil que a ti te llegue una mujer que no haya tenido hijos que no haya tenido hijos entonces serían los de ella exacto los míos y uno aunque sea uno que tengamos en común tú quieres más hijos o prueban acá la felicidad en la familia ok ok voy a necesitar de tu ingenio qué es lo más difícil de la educación de los niños y es lo que te digo cuál es el legado más grande que tú le quisieras dejar a ellos lo más difícil es entender que cada uno de ellos tiene una madre y que yo aunque quiera como tío como padre hacer cosas tienen que ser consultados con sus madres eso es de las cosas que a veces yo quiero hacer algo vamos para tal sitio pero ya tienen actividad con su mamá eso a veces se complica decisiones que toman las madres como madre ya yo tengo que respetarlos y además son edades diferentes sí, pero están en carrerita sí, van ahí están 10, 9, 8 5, no, 6 y 4, o sea están en carrerita, es súper nice la dinámica, y el legado que yo le quiero dejar fue el que me dejaron a mí, que fue un ejemplo de trabajo, a mí lo único que me enseñaba a trabajar, a ser honesto a dar la mano yo creo que los ejemplos de mis padres han sido tan buenos, que yo estoy tratando de parecerme a ellos y de que yo sentirme tan que mis hijos se sientan tan orgullosos como yo me siento de mis padres. Tú perdiste una persona muy importante en tu vida, no solamente en el plano personal de que es tu hermano, sino en todo, tu aliado, tu cómplice, tu mejor amigo, y tener que volver a trabajar y que te sientas que te falta no solamente el hermano y la almohada sino obviamente una persona la cual era tu mayor aliado en todo hay algo que tú recuerdas mucho que todavía cuando tú trabajas, cuando tú te levantas tú recuerdas esas palabras que te sirven mucho de seguir pero alguna que tú tengas frescas en la memoria son muchas, son muchas el tema de de estar organizado económicamente eso mi hermano en eso era en eso era tajantemente el hecho de hay una mis amigos con su razón o sin ella él decía mucho eso y con Alberto Vargas yo creo que el que más la aplico porque Alberto yo lo apoyo aunque no tenga la razón y el que se cumple con Alberto lo tiene conmigo aunque no tenga la razón yo sé que él está mal pero es mi amigo y mi hermano con Alberto formó una gran amistad y él me decía Alberto nosotros tenemos que apoyarla aunque no la tenga la razón ¿qué es lo que más extrañas de él? poderle decir que va a ser wow que era la primera persona que tú llamabas decir todo o sea eso de mi influencer yo sé que él se lo hubiera vacilado él ese el no tener miedo para invertir eso es de él o sea si yo le decía riesgo riesgo negocio yo le decía yo necesito ese micrófono vamos a comprarlo yo necesito cámara vamos a comprarla o sea esa parte de tener a quien decirle yo tengo a quien decirle pero decíselo a él que lo iba a ver de un punto de vista económico de proyección de si dale ese si dale de él yo lo extraño mucho como tú venías y yo tengo mucho sin verte demasiado hay algo que es de mi corazón que te quiero regalar tengo miedo no esto es una papita que yo te quiero regalar ay estas son las que pican no no pica tanto no pica tanto déjame ver puedes comértela ahora así la grabamos y sale puedes probarla boli esto no me va a picar no te va a picar pero la caja está de todo si no la caja está de todo si te va a picar un poquito pero no me di que que donde tú sacaste eso yo bueno para Enrique Cuelli para darle la bienvenida a Cuelli lo hicimos sigue grabando porque bueno avísame para yo poner el cronómetro que fue es un cronómetro ábrele por favor porque tiene como un tape claro tiene un tape por favor porque lo ideal de esto es tengo miedo que no no tengas miedo como yo yo no te voy a hacer nada que no lo haga yo vi que me estaba llamando a producción Alex Sosa me estaba llamando Alex y me está haciendo señas que no lo haga boli una maldad que me iba a hacer ale una maldad que me iba a hacer bueno tu producción te cuidó no pero vino también alguien más ella me quiere no 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 porque si Cristal no vuelva más no pero tú sabes que yo te he querido en Radio Cadena Comercial entonces ella me iba a cuidar me iba a morir no pica tanto oye háganme señas ni siquiera puedo probarlo Alex no puedes ni probarlo de verdad no puedes ni probarlo y yo te doy una pregunta tú me querías tanto duré tanto para venir para todos empezar maldad me iba a quedar allá arriba en la entrevista vamos a seguir hablando pero fuera de cámara desgraciado